Música Bien, estamos de vuelta en Economía para Muras y nos vamos a ofrecer el tema económico Totalmente Porque conversé con Oscar antes de la entrevista Para plantearle hablar de él que viene a Lima acá a cierto tiempo Para conocer cuál era su perspectiva de cómo va evolucionando el Perú En términos de la no discriminación Hacia, ¿cómo se llaman? Las opciones Las preferencias sexuales, ¿cierto? Las preferencias sexuales, ¿no? Ustedes como saben, Oscar fue un precursor, un valiente precursor en los años 90 80 En los 80, imagínense, el presidente del movimiento homosexual de Lima Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo ves tú todo esto? Porque hay un debate sobre el matrimonio, sobre la unión civil Sobre la posibilidad de que se adopten niños La iglesia se sigue oponiendo El padre Gastón Garatea, que tuvo una oposición bastante intermedia De decir, bueno, que no se casen, pero que se una El señor Cipriani Lo echó Lo echó Más allá de la iglesia Que es un factor A la sociedad, ¿cómo la ves? Yo veo dos cosas que están pasando Como todos sabemos Lima es una sociedad hipócrita, ¿no es cierto? Y Lima es una sociedad resbalosa Aquí, el que no cae, resbala Pero también es una sociedad que se muere vergüenza Si tenemos una conducta adolescente como sociedad Tenemos una conducta adolescente Un manejo de las culpas medio raro ¿Qué dirán? Y además efectivamente es verdad O sea, si se te cierran los espacios Si es verdad que tú no puedes salir con tu banderita Y decir, yo estoy acá, yo soy gay, no sé qué Y esperar que mañana te contrate la universidad católica O no sé qué Pues no va a pasar No va a pesar, a pesar de que hay profesores Que por supuesto son gente moderna Eso no tiene nada que ver con personas Tiene que ver con la forma como funciona la sociedad Esta es una sociedad discriminatoria Como sociedad Y siendo una sociedad discriminatoria La gente que se siente discriminada Se siente en una posición frágil y débil Entonces, todo esto es cierto Al mismo tiempo yo siento a Lima una ciudad más libre Como que avanzamos Sí Yo siento, es que siento dos cosas Siento que están pasando dos cosas Siento que la gente es más libre Siento que hay menos racismo Si es que tal cosa acabe No sé si pusieron un barómetro de racismo Lo pondría un poquito más al medio Siento que están En la medida en que vamos verbalizando nuestros traumas Vamos resolviéndolos, ¿no? Entonces, yo sí siento que estamos verbalizando el trauma del racismo Y entonces, esto hace que Las cosas se vayan frenando Digamos, la gente vaya incorporando Ideas de igualdad Ahora, en el plano de la preferencia sexual Sigue siendo Lima una de las poquísimas ciudades Donde se usa la expresión No seas maricón Con la tranquilidad con la que se utiliza Hace frío, ¿no? Y eso es muy agresivo Es muy agresivo Además de que es discriminatorio O sea, en otras sociedades no se utiliza No se utiliza No, no se utiliza No existe Y en sitios donde existía, como España Dejó de existir Hace 30 años España se decía no seas maricón Sí, claro Y se dejó de decir Pero el problema de maricón Claro, es que era un adjetivo calificativo Para alguien que es como se utiliza Es un adjetivo O sea, no es un sustantivo Cosa que es O sea, en lugar de usar En el Perú no se usa como sustantivo Sino como adjetivo calificativo negativo Y eso es muy fregado Y se sigue usando Y a mí me sigue impresionando Que mis amigos lo usan delante mío En referencia ¡Ay, el maricón ese! Pero es que vos te estoy diciendo Es que cuando una palabra entra En la cultura Termina ya no siendo referencia A la homosexualidad Sino termina siendo referencia A que Claro Este es un miedoso O este no Pero que tiene que ver Una cosa con otra ¿No es cierto? Pero claro Pero la idea no es agredir A quien es homosexual Sino simplemente Que ya se instale en la sociedad Como un Claro Que se refiere a otra cosa Claro Pero bueno Es algo así como Los negros son pachangosos No, está fregado Yo voy a contar algo Que no sé si tú recuerdas Porque además no sé si te lo he contado Pero yo pues soy una persona Que yo iba al Kitsch Que era una discoteca en los 90 Ah, sí, claro De apertura Sí, sí, sí Con la gente Que era homosexual Luego Cuando se rompen Me voy a la sede ¿No? Que también Puede ser igual Claro Pero eran lugares ¿Y cuál es El bar de ahora? Creo que no hay Ah No, creo que sí Hay unos Lo que pasa es que yo ya dejé de salir Y a los años Pero yo iba a esos espacios Porque eran lugares Donde iban Personas homosexuales Que se expresaban libremente Pero también iba a gente heterosexual Y eran como espacios De no discriminación Así es, exacto En ningún aspecto Así es Entonces no era el bar de gótica Del arcombar Donde iba la gentita Sino que más bien Era un lugar diverso En el sentido más amplio de la palabra Pero mira Entonces yo considerándome Una persona de mente A ver todo Yo te cuento que un día Yo estaba en el aeropuerto Es un día que nos encontramos En el avión Yo estaba en el aeropuerto En el restaurante Comiendo algo Antes de subir al avión Y te vi pasar con Tu pareja Que es mexicano Con Fidel, claro Con Fidel Y mira tú Que ustedes pasaron Agarrados de la mano Y con una expresión De efecto En la mirada Y yo Viniendo de toda esta experiencia De pronto me chocó Pero lo que me sorprendió Fue que me chocase Porque claro Porque si yo estaba Supuestamente acostumbrado En estos lugares ¿Por qué me iba a chocar? Porque yo estaba Fuente de contexto Yo estaba en la calle Entonces mira Entonces luego Subo al avión Y yo estaba sentado En esta fila Y tú estabas sentado Justo en la fila Pero no nos habíamos visto Y ahí nos saludábamos Entonces sí te hice Yo qué sé Y luego durante el viaje Tú con Fidel Estaban cogidos de la mano Y teníamos unas muestras De afecto De pareja Pero yo Que supuestamente Iba a estar en la incóteca Después lo miraba Y también Como que Me chocaba Y ya Claro No dice que raro Pero yo hasta ahora No entiendo O sea deben ser Procesos culturales Que se instalan Tan fuertemente Que a pesar Que haces Tu intento De 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 La mente abierta Igual Es que ahí Aquí lo que hay Es un tema de mentalidades Y ahí Esa batalla La está ganando El cardenal O sea Instalando De que eso está Eso es Lo correcto Es ver esto Con horror Este es el único país Donde No La La ley antidiscriminatoria No itemiza Por Las razones Por las cuales No hay que discriminar Y es Interesantísimo No nos Antevemos A nombrar El trauma Porque si lo nombramos El trauma El trauma Se evanece Se va Lo que dice la ley Simplemente es Que está prohibido Discriminar Así es Pero no dice ¿Por qué? O sea ¿Cuáles son las causales De discriminación? ¿No te fijas En los avisos? Los avisos dicen Prohibido discriminar Tú vas a México Y el aviso dice Prohibido discriminar Por Por raza Religión Preferencia sexual Y temiza Los temas Vas a Europa La misma cosa Además en Europa Ni siquiera ponen el aviso Se te vaya a ocurrir Se te vaya a ocurrir Discriminar Porque además Le hagas un juicio Al local Del tamaño de una casa Pero Es que eso Puede ser La mentalidad El Perú Está creciendo Pero El Perú No se está modernizando Mi arqueología De la modernidad Nunca ha estado Más vigente Que bestia O sea Estamos Estamos La mentalidad Sigue instalada En estos temas Estamentarios Y racistas Y sigue instalada En los temas Del prejuicio Lo cual Hace Todavía Me convence Más Que yo tengo Que seguir Siendo un activista Y si será Mi última causa Hasta el día Que me muera En la causa De las igualdades Sexuales Porque ahí está Ese es Parecería que ahí Se condensa Todo O sea Se condensa Todos los problemas De la igualdad Pasan por ahí Pasan por ahí Sí Y el Y ese es el Y además El retroceso Peruano En ese campo Es impresionante No, yo hice una cosa En la sede Una vez Este Yo llegaba a la sede Con un grupo de amigos Y de pronto Una chica Salía con su enamorado Gritando ¿Cómo se te ocurre Que le necesito De maricones A mí Que yo qué sé Una chica decente Una chica Que le hubiera Estudiado en un colegio Decente Y todo Y yo me diría Que tendría que ser Una chica moderna Pero no le pidamos A la sociedad peruana Además de crecimiento Modernidad Pues porque No, no, no Esa chica Era una chica Que seguramente Había viajado Se le veía Una persona Como que Comundo Además tú No sabes Esa chica Que aventuras Lesbianas Ha tenido Pero ahí está Pues es que ahí está Ahí está Es decir El tema De las homofobias Las fobias Son enfermedades Ahora Son enfermedades Desatadas Por un conjunto De cosas Y la inseguridad Es una buena Madre de la fobia Ahora Una pregunta El tema El tema Del matrimonio Estamos casados En México Está permitido Sí Sí, sí, sí Fidel y yo Estamos casados Hace varios años En México ¿En qué países En la mayoría De países de América Latina Está permitido En Argentina Está En Uruguay Está En Colombia Se reconoce Creo Bueno En México Está En Estados Unidos Está en algunos Estados Después de una etapa En que se revirtió Para atrás Ahora está Para adelante Otra vez En Europa Está prácticamente En todas partes Menos en Francia En Italia No está La iglesia Ha impedido Que en Italia En Italia No está Pero es un tema Que va avanzando Digamos Es un tema Que va avanzando Y es un tema Que yo creo Que no tiene marcha atrás Es un tema En el que triunfaremos Porque es el tema De la igualdad absoluta Entre las personas Ahora te planteo Un tema Más crítico Donde de repente Vamos a discrepar Porque yo tengo Unas dudas No tengo unas certezas El tema ya De la adopción De hijos ¿Ya? Porque yo estoy A favor del matrimonio De la adopción O sea El tema Pero a mí No tengo No tengo Tantas certezas Sobre el tema De la adopción De hijos O sea Tú piensas Que dos padres Del mismo sexo Producen un hijo Homosexual No, no, no No es por eso Si no Es Si quieres Es una duda Más Este No, porque no me preocupa Que este niño es un homosexual Mi pregunta es más Incluso hasta científica Me pregunto Si instintivamente Naturalmente Alguien que nace No No busca Automáticamente El referente materno ¿Me entiendes A dónde voy? O sea Como que el referente materno Es instintivamente Aquello que Que cualquier criatura Del planeta Es lo que busca Es un tema Es un tema más De ese tipo Ahora ¿Tú crees Que la madre Tiene que ser una mujer? Mira Yo acabo de ver Un hijo De mayor Dos meses Y O sea O sea Yo estoy viendo Cosas que son O mirando cosas Que me parecen Alucinantes En la relación Hijo-madre ¿No? O sea Que no se producen O sea Con el padre La relación se construye Con la madre Hay una cosa Que fluye Desde el momento Es identitaria Porque es normal Pues O sea Han estado Nueve meses Dentro ¿No? Pero en este caso Estamos hablando De niños Que en realidad No tienen familia ¿No es cierto? O sea Que también Claro Son niños adoptados Son niños adoptados Son niños De origen No queridos De ahí salen Donde Donde van a ser Acogidos Por una pareja Que los quiere Claro Eso es mejor Y la otra cosa Es Los hombres Y las mujeres Gays y lesbianas Salen De matrimonios Heterosexuales Exacto No salen del árbol Entonces No hay No hay Una relación Directa En ninguna Es decir Como Los condicionantes Para que te gusten Los champiñones Y no el jamón No están dados Por quienes son tus padres Los condicionantes Están dados Por quien sabe Qué cosas Este Y son irrelevantes O sea Si tú quieres comer Champiñones O jamón O lo que tú quieras Es Perfectamente No importa Es absurdo Es absurdo ¿Por qué? Porque tiene algo que ver Con tu vida afectiva No Con tu felicidad Tampoco Con tus aspiraciones Tampoco Con la forma Como te relacionas Con la sociedad Tampoco Y entonces ¿Cuál es el punto? ¿En qué países ¿En qué países Se permite la adopción? En todos donde hay matrimonio En todos donde hay matrimonio Se permite la adopción Sí ¿Pero ponen ciertas condiciones? No ¿Es simplemente garantizar que No, no El matrimonio Fíjate Las leyes de matrimonio Que es lo que tendría que pasar Acá algún día Las leyes de matrimonio Lo que hacen es Toman La del código civil El artículo que dice Un matrimonio Se define como En el Perú dice La unión entre un hombre Y una mujer Con fines patrimoniales Creo que así es el texto Con fines reproductivos Es patrimoniales Me está preocupando Es que es patrimonial El asunto Pero bueno Y entonces dice Es como la unión De dos personas Y le quitan Los fines reproductivos Ya Ya estás Esa es la reforma Esa es la reforma Legal Al matrimonio En el mismo sexo Y eso se logró En Argentina Y fue presidido Por la presidenta Una maravilla Nosotros estuvimos En Mendoza En el momento De la En el momento Que dictaron la ley Estábamos en Mendoza En julio del 2010 Y fue muy bonito Pusieron una gigantesca Pantalla En la plaza de armas De Mendoza Y para No fue la primera boda Fue el anuncio De la ley Ah que bonito Y fue muy bonito Fue muy bonito Y si pues Cristina Kirchner dijo Pero por qué Vamos a discriminarnos Entre nosotros Cuando todos somos iguales Y tenemos el mismo Derecho a ser felices Y además A garantizar Nuestro futuro Porque el tema Del matrimonio Tiene que ver Con el patrimonio Tiene que ver Con cómo heredas Tiene que ver Con cómo dejas Los seguros Con cómo funcionan Los seguros Tiene que ver Con eso Básicamente Porque si no Puedes no casarte Porque el tema Del pecado Del no pecado Tiene bien poco Que ver Con tus derechos civiles Entonces Este Y esto Estamos hablando De derechos civiles Claro Si se prende Y quiere mandarnos Nuevo al infierno Que te mande El invierno Tranquilo Vamos todos al infierno No En avioneta Pero Digamos Lo que pasa Con el falangismo Como movimiento político Es que mete Lo religioso En lo político Ese es el principio De la falange Eso es lo que hacen Los musulmanes radicales En Asia Y eso es lo que hacen Los falangistas En lo que se llama La nueva derecha O sea Los new conservatives Los neoconservadores Que son falangistas Meten valores religiosos En la política Y jalan Jalan Hacia el lado De la creencia Lo que tendría que estar En el campo La razón Y entonces Eso es Premoderno Porque la revolución Moderna Tuvo que ver Con la razón Sobre la creencia Y esa es La dificultad Del Perú Con la modernidad Es que era la que te empuja Con la creencia O sea Nada con la razón La razón Sobre la creencia Vamos a cerrar el programa Acá vamos a tener una hora Porque me parece Esa frase Nos ha encantado Que la dejo mucho Para el periodista Y cada vez que vengas En Lima Date una vuelta Pero por supuesto Y a ver si la próxima vez Podemos finalmente Almorzar juntos Para que conozcas a Fidel Y no te asustes Pero no fue justo O sea Eso fue interesante Fue Fue como Electricidad Algo me Me hacía ver Como extraña esa escena Es interesante Yo me iba con mi psicoanalista a hablar de eso Claro Sí, sí Por favor Muchas gracias Nos vemos el próximo lunes Chao 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 Chao